LUCRO REYES DE CANDINAMICS CANDINAMICS Número 6 LO NUEVO, LO NUEVO CON REINAS AQUICHONES Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también de crecer La noche azul, noche tropical Con rellos de esperas entre sus arenas Ya por eso ya el mar Nos arrepió Pensando De nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Solo para el amigo Domingo Gómez Recordando su tierra Ya que la ilusión Un beso nos dimos Sin el beso el mismo Tu amor y mi amor Tu amor Si No crees que faltaré Cariño Muy feliz Muy felices Hoy tenemos Hoy tenemos En el beso En el beso Estaremos Estaremos En el beso En el beso Nos daremos Nos daremos Nos daremos Para siempre Mi dolor Mi dolor Cantina Mix Mix Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Número 7 Deseando Tomando Es porque ya no me quieres Que si estoy llorando Que si estoy llorando Porque tu ya me desprecias Que triste es mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tu me abandonaste Porque tu me abandonaste Porque tu me abandonaste Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Se siente la fuerza Deseando, tomando Es porque ya no me quieres Que se estoy llorando Porque tú ya me desprecias Qué triste mi vida Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarme de ti Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Yo estaré lejos de ti, olvidando de las copas del licor Una palomita Que sanó de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó Dejadme enamorado Con el pecho desplazado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Aquel que te quiere, te cuida, te ama mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Ay palomita Yo para ti chiquita Una palomita Que llego hasta mi mano con el pecho desplazado porque le había causado una fuerte desilusión Una palomita Que cuidé con muchos menos, con cariño verdadero Le curé de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó Dejadme enamorado Con el pecho desplazado por su cruel ingratitud Ay palomita Ay palomita regresa chiquita Ay palomita regresa chiquita Aquel que te quiere, te cuida, te ama mi vida Soy yo Ay palomita Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Yo te curaré Ay palomita ¿Dónde estás? Palomita blanca ¿Dónde andarás? Palomita blanca